Las declaraciones del presidente en esta conferencia en Jalisco, Adriana, y lo comentamos con José Alfredo y con Manuel. Díganme si no es nota que el gobierno de México haya presentado una denuncia de carácter civil en Florida por un presunto desvío de fondos públicos equivalente a 745 millones de dólares. ¿Callar eso? ¿Adelante? ¿Cuál otro? ¿Ya? ¡Ay, financiero! ¡Saludo también! No hay más. Economista. Ya. Esto es lo que está pasando. Esto es en la llamada prensa nacional. Estoy seguro que aquí en Jalisco es distinto. Aquí sí. Hay más. Pluralidad. Ya. Vamos. Le faltó decir al presidente, nótese mi sarcasmo, así muy a la Serrano. Vamos. Vamos. Gracias.